Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, este es el tag de las 50 cosas que no sabes de mí. Mi primer nombre es Silvia, mi segundo nombre es Marlene, pero me encanta porque siempre me han dicho Marlene. Mi bebida favorita de alcohol es la michelada, me encanta con chilito y limón. No me gustan los chocolates, me dan dolor de cabeza así que no me regalen chocolates. Mi película favorita de todos los tiempos, Gladiador, porque habla de las cosas que creo del ser humano, la lealtad. Mi director favorito de cine, Tarantino, aunque sus películas son muy sangrientas, me encantan. Soy obsesiva de la limpieza y del orden, me encanta que todo esté ordenadito y tengo problemas con las líneas. Así es, mi serie favorita, Games of Thrones, me encanta el arte de esa serie, disfruto mucho cada episodio. Uno de los eventos que transformó mi vida para siempre y que sin duda me hizo mejor ser humano es mi derrame cerebral. Fue una etapa donde aprendí mucho y lo agradezco muchísimo. La música que más me gusta es la salsa, se me hace súper sexy y me encanta bailarla. Mi cantante favorito, Michael Jackson, el rey de reyes para mí. La ciudad que más me gusta, Los Ángeles, California. Me encanta vivir ahí y me encanta el clima, me hace muy feliz. Me encantan los deportes extremos, los he practicado todos. Me encanta tirarme del bondi, del paracaídas, rapel, ultraligeros, etc. Me encanta todo lo que genera adrenalina. No tengo miedo a envejecer. Creo que envejecer es una forma de trascender, así que hay que disfrutar el proceso. Una de las cosas que sí me dan miedo, y mucho, es el mar. Tuve una muy mala experiencia goceando, y la verdad me da mucho miedo el mar y el agua. Mi libro favorito, El Principito, porque también habla de las cosas que creo del ser humano. ¿Qué me fascina y me hace feliz? Bailar. Aunque no soy muy buena bailando, me encanta, me fascina bailar. Mi diseñador de interiores favorito, Philip Stark. Me ha recorrido todos sus hoteles y tengo todos sus libros, y me encanta. ¿Qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? Mi cintura, sin duda. Nunca he tomado café, no sé lo que sabe un café. Es más, tampoco me gusta cómo huele. Mi red social favorita, Instagram, como ya se podrán haber dado cuenta. El diseñador, que nunca tengo nada que hacerle a la ropa, porque siempre parece que hizo la ropa para mi cuerpo, es Roberto Cavalli. Me encanta. Mi fruta favorita, las uvas verdes. Jamás me duermo maquillada, no importa qué hora llegue, qué cansada esté, jamás me duermo maquillada. Porque eso es lo que peor le hace a tu piel. Mi crush, Brad Pitt. ¿Qué no me gusta? El frío. El frío me pone de muy mal humor. No me gusta para nada. Mi primer trabajo en la televisión fue como conductora de un programa que se llamaba Camarón que se duerme, y era de concursos. Me encantan los juegos de mesa. Soy súper competitiva. Me encanta siempre estar en competencia y no me gusta perder en los juegos de mesa. Mi debilidad, mi debilidad, sin duda, son mis papás. Tengo tres chihuahuas, Roberta, Begoña y Esther y la Sam. Son mis mascotas hermosas. Me encanta la comida japonesa. La ciudad que más me impactó cuando la conocí fue Roma, por su historia y por su arquitectura. Una de las cosas que más me ha costado trabajo en esta vida aprender es el inglés. He luchado y luchado, y ahí voy. ¿Qué habilidad siempre quise tener y nunca tuve talento? Cantar. Nunca lo pude hacer. ¿Cuál es mi accesorio favorito de vestir? Los lentes de sol. Me encantan. Calzo del número 5, 8 en americano. Mido 1.76, soy un poquito alta. No me gustaron nunca los hombres bajitos por ese tema. Mi perfume favorito es de la casa de Creep. Y no les quiero decir el nombre porque no me gusta que nadie huela similar, pero bueno, es de la casa de Creep. Soy del signo Leo, soy bastante fuerte, pero a la vez soy súper protectora con los que amo. Mi color favorito, el rojo. ¿Qué es lo que me hace llorar en este mundo? Ver un niño enfermo. No puedo con eso. Me sobrepasa. ¿A dónde me gusta vacacionar? La playa. La playa porque como ya saben, me encanta el calor. Así que la playa. No me gusta el pelo corto en mí. Hay mujeres que se ven espectaculares, pero yo prefiero el pelo largo. No me gusta el pelo corto en una mujer. No como cilantro, soy alérgica. Para los que no saben, me fascina decorar. He decorado casas y hoteles boutique. No sabían, me encanta. El animal que no me gusta es la cucaracha. Me da un poquito de asco. Mi flor favorita, las orquídeas. Me fascina. De todos los colores, pero más las blancas. ¿Qué colecciono? Bolsas. Y qué cosa jamás me arrepentiría de haber hecho porque me ha hecho muy feliz y también me ha hecho mejor persona, es haberme casado. Así que esta soy yo. Les comparto las 50 cosas que seguramente algunos no sabían. Les mando un beso y si te gusta este video, dale like.